En horario de logística, hay que recordar que las principales bodegas de almacenamiento están en toda la avenida internacional, que es lo que conecta Brownville con la Irla del Padre. Entonces, es muy preocupante, ya tenemos una semana haciendo las gestiones a través de las cámaras y verdaderamente lo único que ha conseguido la agencia de Estados Unidos que se encarga de la inspección es que los tomates siguen al 100% y los indios regresan a la inspección normal. Anteriormente, quiero hablar de años atrás, para nosotros era normal que la inspección de los camiones fuera entre un 20 y un 30%. Hay que recordar que las empresas están certificadas, que las cajas se van selladas y que los choferes inclusive hacen un trámite para poder sacar una licencia que les permite, de acuerdo a las reglas del tratado, pues circular libremente. Entonces, creemos que es un acto que va en contra del interés, de los propios intereses económicos de Estados Unidos, porque las principales quejas han sido por el puerto de Brownville, por los comisionados de Brownville, diciendo que los intereses propios de ellos están yendo afectados. También hay que recordar que hay una escasez de choferes y de transporte en la frontera, tanto en el lado americano como en el lado mexicano. Entonces, detener estos camiones en el puente, pues realmente nos deja sin recursos para poder pelear esta productividad que se pide en la registra de exportación. Sí hay que reconocer que localmente se está tratando de proteger el desgaste de los pasos superiores vehiculares, lo que se ha hecho localmente es que este transporte que se acumula se vaya por la avenida División del Norte, lo que también para el Parque Ciudad Industrial no es un problema, porque únicamente tenemos dos guías de acceso, que es precisamente la División del Norte y la avenida La Urruya. Entonces, pues seguiremos exhortando. Yo creo que el día de hoy aquí se celebra una semana de un convenio para hacer un consejo de precisamente productividad y aparte de desarrollo económico. Entonces, pues esperamos que esa sea la bandera de nosotros de poder gestionar para que esto se resuelva en el corto plazo. ¿Cómo se está haciendo con los clientes por la cuestión del justo a tiempo y este tipo de cuestiones que se están viendo afectadas? Al final se va a traducir en pérdida y la pregunta es cuánto tiempo más y cuánto costo va a ser el que están dispuestos aquí en el puente, hablando del puente de los signos, a recibir esta carga que les estamos mandando, que debería de cruzar por el puente precisamente de los comandos. ¿Qué realidad es de perder clientes? Pues más que perder clientes, vamos a hablar de que al perder un pedido, hay que recordar que la vocación de Matamoros es la industria automotriz y llegar a afectar una línea de ensamble de automóviles, pues el costo oscila un promedio de un vehículo cada tres minutos entre 40 y 50 mil dólares. Y así las pérdidas y el tanto que podrían tener, pues es muy importante. ¿Ahorita ya tiene algún balance hasta el momento de estos días que han pasado? Bueno, cada empresa tiene que ver con trabajar horas extras, pagar costo extra. Hay que entender también que el transporte contratado hace cobro por demora. Entonces habría que preguntarle a las propias empresas cómo están resolviendo el tema de la demora para el costo que implica en el transporte. ¿No hay alguna forma de cubrir eso, que no sea pérdida para la empresa, algún tipo de seguro? No, es un costo que se incrementa y simplemente la empresa lo tendrá que pagar e irá en contra de las propias utilidades del transporte. ¿Cómo va a la cuarentena y otra bolsa? Fuente ya tomada. Con lo que respecta a Ciudad Industrial, estamos por terminado. Esperamos que el gobierno licite los que se lo van a dar. Y el parlamentario de la Ayuntamiento, nos ha certificado que el 9 de mayo, debe quedar resuelto. ¿A ustedes qué les corresponde?